Te toqué, te moriste Uno menos, brutal Amigos, ¿vieron eso? Nada más y nada menos Como lo maté con ese, con la ballesta Eso quedó bastante brutal, ¿no amigos? Mira ese disparo, un disparo en la cabeza Algo me dice, tengo un poquito de miedo Celica, ocultate un poquito Porque si no, oh, me han dado el sniper Otra vez, GG Ahora sí, amigos Oye, amigos, ¿qué haces allí? Hola, amigos, ¿qué haces? ¿todo bien? Vale, perfecto Tranquilito, MacGyver ¿Qué pasó, baby? A casita, amigos Ah, por el otro lado, amigo Te faltó reacción Me parece que aquí en Pika hay gente Así que no me quiero fiar ¿Por qué me iba a comer esa de que voy de frente y me alza la mina? Asómate ahí, crack Oye, asómate, oye Ven acá Asómate un momentito Te toqué Te toqué Te molestas 10 balas Podría intentar conseguir más kills Pero no lo sé Oh, amigo, ¿en serio? Mira lo que acabo de encontrar Cuidado, cuidado ¿Estamos crazy o qué? 12 paredes 12 paredes, amigos 12 paredes Nada más y nada menos Quedan 7 partes Vale, ahí el mundo en todo el medio De... ¿Lasomas o qué? Vale Recuerden que ese está allí en ese sitio Vale Vale, saltó con el... Vale Vale, brutal Tenemos 9 kills Todas las paredes son mías 18 paredes, amigos Imagínate 18 paredes es una exageración ¿No les parece? Wow, ¿dónde estarán ellos? No están por esta parte de aquí Al de uno Uno menos Brutal Amigo, ¿vieron eso? Nada más y nada menos Como lo maté con ese... Con la ballesta Vean, amigo, qué locura Qué bien, qué bien Vale 11 kills Queda el último Queda el pvp en esta parte Toma ahí, amigo 12 kills 12 kills Matando con la ballesta ¿No? Oh, sí Baby Eso quedó bastante brutal ¿No, amigos? I don't care what I want I get what I need Every single day I'm heading off to my dream And I get everything That I damn well, please I don't give a damn If you all listening to me Cause I run it I'm the only one That really want it I'm the only one That's really on it I'm just being honest I'm just doing everything I promise Cause I want it bad enough That I'ma make it as an artist And I know I'm not the smartest And I know I'm not the largest But I promise you That I'ma be the one That worked the hardest Cause I promise you That I'm just getting started And I promise you That my skills are getting That I'm just getting started